hola mi gente cómo están ustedes les saluda la señora del jardín en la terraza la abuelita ofelia espero que se encuentren bien mis abuelitas mis abuelitos que estén disfrutando de una salud excelente me alegraría un montón cómo están los caballeros cómo están las señoritas espero que también disfrutando de su trabajo de paseo o donde quiera que se encuentre cómo están esos niños las niñas como se ha portado muchas gracias nuevamente por su apoyo por sus comentarios por esa fuerza que ustedes me dan mi gente muchas gracias yo les agradezco infinitamente ese apoyo que ustedes me dan a diario mi gente esos comentarios que ustedes me envían son bienvenidos cuando a mí me gusta que cuando alguien mira un fallón en mi trasplante en el vídeo en la forma de cómo la cámara trabaja como está el camarógrafo grabando bien o está muy apresurado a mí me gusta que la gente opine para qué esto lo corregimos entonces muchas gracias mi gente yo les agradezco los quiero mucho les agradezco un montón y que dios bendiga a todos en este en este en este nuevo vídeo que les voy a llevar voy a su casita espero que lo disfruten espero que les guste como me está gustando a mí pues viera que como visitamos el vivero guatemala en el vivero guatemala nos compramos unas plantitas nos compramos esta plantita nos compramos de estas plantitas mire vigente muy preciosas miren esa hermosura ustedes miren esta belleza qué lindo vigente mire aquí se puede disfrutar nos compramos esas plantitas y las vamos a plantar y también vamos a plantar estas otras plantas me lo regaló un mi suscriptor muchas gracias a esa persona pidió omitir su nombre pues está bien muchas gracias se le agradece demasiado demasiado con el regalo que dios lo bendiga y lo tenga siempre con bien muchas gracias pues vamos a plantar los mi gente y espero que ustedes lo disfruten si le gusta el vídeo usted comenta usted se suscribe usted comparte y active la campanita para que el vídeo se ve por todas muchas gracias mi gente vamos a empezar a plantar pues como han estado mi gente preciosa yo espero que todos estén disfrutando de una maravilla de vida y que estén todos felices tranquilos en su casita y los que están con quebrantos de salud también mi gente preciosa espero que saquen fuerzas de donde no haya y sigan adelante porque todos estamos pasando quebrantos de salud muchas veces porque imagínense mi gente con estas enfermedades que están ahorita todos tenemos un problema en la casa todos tenemos un enfermo en la casa y tenemos que sacar fuerzas nosotros luchar contra viento y marea a manera de salir adelante pues ahí vamos mi gente trabajando buscando la manera como sobrevivir porque como les digo como está la situación nosotros a nosotros las las personas mayores no tan fácil nos conseguimos un trabajo en la calle para sostenernos entonces tenemos que luchar para ver de defendernos gracias mi gente gracias porque ustedes no me abandonan no me dejan ni un solo instante y están siempre siempre apoyándome mi gente muchas gracias mi gente preciosa los amo los quiero un montón mi gente muchas gracias pues imagínense mi gente que en ese vivero Guatemala sacamos bonitas encontramos bonitas plantas pero vieran que no pudimos comprar demasiadas plantas porque nos metimos en un lugar bastante no conocíamos ese lugar y como está cerca de un por un barranco entonces nosotros lo que pensábamos era como si comprábamos mucho como íbamos a salir de ahí porque no teníamos no teníamos no conocíamos el camino entonces nos compramos nada más un parito de plantas a manera de no de no traer demasiada carga porque así si nos agarraba el agua ya nos venía ya nos venían los aguaceros ese día pero nosotros ahí apresurados y logramos logramos salir logramos salir porque encontramos un carrito por ahí que nos trajo no nos dio jalón gratis pero nos buscamos un carrito que si nos entró a sacar donde estábamos el vivero está muy bonito tiene entrada de carro y todo pero como nosotros no conocíamos como uno cuando no conoce es un lugar nuevo para uno pues entonces a uno le cuesta salir pero si entra carro entra carro y tiene muy bonitas plantas tiene bonitas bonitas bonitos frutales tiene de todo tiene de todo mire que tiene un paisaje muy bonito de 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 palmares es que es una belleza disfrutar uno debajo de los palmares mi gente muy lindo viera que yo me goce bastante porque a base de trabajar a base de eso vamos conociendo ahí va el camarógrafo ahí va mi asistencia el camarógrafo ahí va Fernando el camarógrafo ahí van ellos disfrutando también del paisaje porque a tientas y a fuerzas ahí van miren como quedó esa belleza se ve hermoso porque ya lo compramos así si da de plantas que fuimos nosotros a encontrar en ese lugar muy lindo el lugar muy bonito quedamos encantados con ganas de regresar otro día pero vamos a ver porque vimos unas plantas que queríamos comprarnos pero no sé si si vamos a poder regresar a ese lugar porque necesitamos hay otras invitaciones por otro lado donde nos invitaron a ir a sacar videos entonces vamos a a tener que que llegar pues porque si no si la gente nos ofrece es porque tenemos que ir si no quedamos mal y en otra ocasión no nos van a no nos van a dar lugar aquí quedó esta belleza a esto no le puse arena porque tiene bastante brosa y como es grande la plantita espérate espérate yo lo voy a recorrer pues muchas gracias mi gente vamos a empezar con los saludos porque para no dejar sin saludos a mi gente preciosa como han estado ustedes un saludo para rosa de chile gracias amiga querida como está mi gente meli de méxico de méxico hola mi amiga como está usted espero que bien mary mary alo alo de argentina de argentina hola mi gente de argentina como están ustedes rené garcía rené garcía gracias caballero gracias por su apoyo dios le bendiga lillian silvestre silvestre gracias amiga querida josefina 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 República Dominicana. Gracias, amiga querida. Dios le bendiga. Diego Rivera. Gracias, caballero. Gracias, amigo querido. Piedecuesta de Colombia. Gracias, gracias. No sé quién será esa persona, pero Dios lo bendiga. Doris Velasco. Doris Velasco. Veracruz, México. Gracias, gracias, mi gente querida. Delmir. Delmir. Delvira. Del. Selmira. Garnica. Garnica. De Argentina. De Argentina. Gracias, gracias, amiga. Que Dios le bendiga infinitamente por su apoyo y por sus comentarios. Gracias, mi gente preciosa. Iris de Panamá. Iris de Panamá. Dios le bendiga, mi amiga. Karina. Karina. De Argentina. De Argentina. Ay, mi amiga, mire, pues hasta su nombre lo dice, mire, famosa, la gente de Argentina. Susana Sosa. Susana Sosa. Gracias, mi gente. Gracias. Dios les bendiga infinitamente. Marta de Nueva Jersey. Marta de Nueva Jersey. Gracias, mi querida dama. Mariela Reyes. Mariela Reyes. Reyes. Dios le bendiga, mi amiga. Rosmar de Uruguay. Rosmar de Uruguay. Gracias, amiga querida. Gracias, mi gente preciosa. Florentina de Chile. Florentina de Chile. Gracias, mi gente preciosa. Las quiero, las amo un montón. Como no se imaginan ustedes, muchas gracias. Justina de República Dominicana. Justina República Dominicana. Gabriela. 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 Gracias, mi amiga querida. Muchas gracias, mi gente preciosa. Mireya de Chile. Mireya de Chile. Gracias, 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 mi gente. Gracias, mi gente. Infinitamente. Gracias por su apoyo, por sus comentarios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Grande, grandemente. Ani Bernal. Veracruz. Ay. Bernal. Veracruz. Panamá. Veracruz, Panamá. Muchas gracias, mi gente preciosa. Muchas gracias. Lucy Molina de Chile. Lucy Molina. De Chile. De Chile. Gracias, mi gente querida. Hasta Chile. Muchas gracias. Que Dios los bendiga infinitamente. María Timotea. María Timotea. María Timotea. Lima de Perú. Lima de Perú. Gracias, mi amiga querida. Marcela. Abre. Marcela. Abre. ¿De dónde? Ahí estamos, mi gente. Mire cómo van quedando mis macetas. Muchas gracias, mi gente preciosa por su apoyo. Dios bendiga a cada uno de ustedes por nombre, mi gente, a las personas que no he podido saludar. Ustedes sabrán, ¿verdad? El motivo, el tiempo es muy corto y no nos alcanza para todos. Pero ahí vamos, poquito a poquito vamos llegando a su casita. Muchas gracias, mis amigas queridas. Muchas gracias por ese apoyo infinito que ustedes me dan a cada instante. Muchas gracias. Dios los bendiga infinitamente. Que Dios los tenga siempre con bien, con salud, con fuerzas necesarias para que ustedes me sigan apoyando. Muchas gracias, mi gente. Porque sin su apoyo, sin sus comentarios, no soy nada, mi gente. Me voy a sentir triste el día que mi gente ya no me apoya. Muchas gracias, mi gente querida. Los quiero, los amo, los adoro un montón. Y siempre, 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 en mis oraciones pidiéndole a Dios, nuestro Señor, que a todos los que están con quebrantos de salud, que me los tenga siempre con bien. Miren esta belleza, cómo quedó. Miren esta hermosura. Así lo vamos a colgar. Miren. Quedó lindo, lindo esto. Estas son, ¿cómo se llaman estas goritas? Qué chulas quedaron, ve. Belleza. Pues que Dios me los cuide, que Dios me los guarde, me los bendiga siempre, donde quiera que mi gente está trabajando, descansando, cocinando, haciendo mandados, visitando a la familia, donde quiera, donde quiera que estén, nuestro Señor no los desampare, esté siempre con ustedes, siempre a su lado. Y no los deje ni un solo momento, mi gente. Muchas gracias. Muchas gracias por esa fortaleza, por ese apoyo que tengo de parte de ustedes, mi gente preciosa. Muchas gracias. Dios les bendiga infinitamente. Pues ahí vamos, mi gente. Miren, plantando estas lindas plantitas que nos han regalado. Y yo, agradecidamente, con Dios y con las personas, tratando la manera de apreciar estas plantitas. Miren cómo van quedando estas bellezas. Ya me quebré un montón, porque como que estoy algo chambona, voy para plantar, porque miren, mi gente, ya quebré varias plantitas, que no quería quebrar, pero ya se me quebraron. Pues aquí nosotros no lo vamos a desperdiciar, lo vamos a resembrar. Y van a quedar linduras, lindos van a quedar estas plantas. Miren esta belleza, cómo quedó. Y yo quiero que cuelgue, porque lo vamos a colgar en alto. Y como aquí tenemos su adorno, se lo vamos a poner. Ahí está, mi gente. Miren esa hermosura ustedes que me regalaron también para ponerle de adorno. Bueno, yo ya tengo de esto aquí en mi casita, pero me regalaron una buena parte, pues muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por esas finezas que las personas tienen conmigo de apoyarme. Muchas gracias infinitamente. Gracias, gracias por ese amor tan lindo que tienen para mí, como yo también lo tengo para ellos. Cuando yo voy a sacar un video a algún lugar donde a mí me llaman, yo voy muy contenta, muy feliz. Y tal vez por eso, Dios me bendice y la gente también colabora conmigo, porque no se quedan con el mandado. De una vez, las personas amables me dan mi regalo de una vez. Y ahí venimos nosotros cargando las plantitas. Ahí viene el camarógrafo y también ahí con su bolsita, porque no hay de otra, ¿verdad? Y el asistente ahí tal vez no tan contento por traer carga, pero ahí vienen cargando, porque ahí viene mi hijo también con su maleta. Pero ahí venimos nosotros ganándonos el pan de cada día. Porque si no hacemos así, no hacemos nada. Miren esta belleza, ¿cómo quedó? Quedó precioso, miren, pero lindo quedó esto, ¿eh? Ahora le ponemos su correa para colgarlo y vamos a adornar bonita la casa. Siguen viniendo los adornos, siguen viniendo los regalos y nosotros ahí apreciando todo, apreciando todo lo que venga, porque es bienvenido. Estos como que son de canasta, pero estos recipientes se pueden colgar y adornan muy bonito, porque si no aquí ven ustedes mis colgantes, miren arriba, aquí tengo mis colgantes, miren cómo tengo esas plantas arriba, ahí las tenemos colgaditas y ahí están bien bonitas. Miren, entonces en ese mismo estilo van a ir estas, porque ya no tenemos espacio, pero ahí van llenando, van llenando y van viniendo y vamos buscando el lugar, porque no hay de otra, tienen que adornar y la casa se tiene que sentir muy bonita. Como les digo, no es mi casa personal, pero nosotros ahí vamos adornando la casita. Miren cómo está quedando esa belleza, miren esa lindura, miren cómo quedó, precioso. Miren ustedes, yo creo que quedó muy lindo, miren. Si ustedes opinan junto conmigo, quedó belleza, ¿verdad mi gente? Muy hermoso, muy lindo quedó. Y esto nos sobró para otra plantita. Esto lo vamos a poner en otra plantita. Y esto lo vamos a plantar por aparte, porque ya hicimos un desmadre con todas las plantitas, pero no las vamos a tirar, vamos a sembrar, a hacer un sevillero. Y tiene que, tiene que crecer. Y ahí estamos. Bueno, como a este no le encontramos macetero, pues no lo vamos a sembrar. Lo vamos a dejar pendiente, para otro día, porque... Ah, no, sino que se va a quedar ahí en esto. Aquí lo vamos a tener que sembrar. Porque no se puede quedar triste. Ni solito. Vamos a tratar la forma de... De que se mire muy bonito. Aquí lo vamos a plantar. Va a quedar precioso. Y le vamos a poner su adorno a la par y ya. Quedó listo. Se va a mirar. Hermosura. Pues ahí estamos, mi gente querida. Les deseo todo lo mejor del mundo. Todas las maravillas del mundo. Que Dios, nuestro Señor, cuide a cada uno. Y que dirija la mente y el corazón de cada joven. Pues sí, mi gente preciosa. Miren, aquí vamos nosotros trabajando. Pues esos jóvenes que están luchando contra ellos mismos, contra viento y marea. Yo le pido siempre a Dios que los ilumine. Que les dé entendimiento. Para ser unas buenas personas. Que les dé entendimiento. Para no decaer. Para ser fuertes y valientes. Y pelear la batalla. En contra de lo que sea. Pero hacer el bien. No hacer el mal. Nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. Para demostrarle al mundo entero que somos buenos. Entonces, yo les recomiendo a los jóvenes. Jovencitos, sigan adelante. A esos jóvenes que están bien paraditos. A esos jóvenes que están trabajando. Que se están defendiendo de una y de otra forma. Yo los felicito, mis amigos. Los felicito, caballeros. Porque están trabajando duro. Ahí están mis amigos apoyándome. Y yo les agradezco. Porque son el futuro de toda una nación. Muchas gracias. Caballeros, jovencitos. Señoritas. A todos. Muchas gracias. Miren cómo quedó esta belleza. Aquí metí todas las hojitas que quebré. Porque hice un desmadre de destrozos. Aquí yo con esta planta. Pero ya lo aproveché. Ya lo sembré. Entonces no se me va a morir nadie. ¿Ven? Miren que quedó chulada de belleza. Miren mi gente. Bueno mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mi video de hoy. Trasplantando mis suculentas. Y mis flores del vivero Guatemala. Y plantitas que me regalaron. Muchas gracias mi gente. Los quiero mucho. Los amo un montón. Se despide de ustedes. La abuelita Ofelia. Muchas gracias mi gente. Por su apoyo. Yo los quiero mucho. Los amo. De corazón. Y un abrazo muy fuerte. Para todos ustedes. Fuerte. Fuerte. Para todos. Ustedes. Los amo mucho mi gente. Los quiero un montón. Que Dios bendiga a cada uno por nombre. Que Dios esté en cada casita. Que Dios esté en cada lugar donde se encuentran. A todas mis amigas. Mis amigos. Que estén pasando quebrantos de salud. Nuestro Señor está con ustedes. No los desampara. No los deja ni un solo momento. Está siempre a su lado. Agárrese fuerte. Fuerte mi gente. Sosténgase de las manos de nuestro Señor. Y nuestro Señor no nos falla a nadie. Gracias mi gente. Muchas gracias. Siempre invitándolos. Para que compartan el video. Se suscriban. Activen la campanita. Denle like a los videos. Y sus comentarios. Porque estamos a unos días. A unos escasos días. Para el sorteo. Y mi gente preciosa. Tal vez no todos van a ganar. ¿Verdad? Pero esperemos. Que le llegue a su casita. Y en otra oportunidad. Vendrán otros sorteos. Muchas gracias mi gente. Los quiero mucho. Los amo con el corazón. Nuestro Señor los bendiga. Adiós mi gente. Hasta un próximo video. Adiós. Adiós.